Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Te quiero seguir Te quiero seguir Oh mi salvador Y darte mi ser Y darte mi ser Mi amigo Mi Dios Te quiero servir Te quiero servir Mi Rey Mi Señor Te vengo a poner Todo lo que soy Recibelo Dios Recibelo Dios Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Te adoro Señor 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 Cuando nadie me ve En la intimidad donde no puedo hablar Más que la verdad donde no hay apariencias Donde al descubierto queda mi corazón Allí soy sincero Allí mi apariencia de piedad se va Allí es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta para estar de pie Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy Revesido de la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy Revesido de la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia y tu perdón Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección 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 Quiero llevarte a todo lugar conmigo Quiero que entre la gente seas conocido Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios Quiero llevar tu voz por todo camino Y de tu amor hablar con desconocidos Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo Te quiero llevar Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Quiero que en todas partes estés conmigo En mis conversaciones con mis amigos Quiero que tú seas el centro de atención Quiero que seas el punto de referencia Y caminar consciente de tu presencia Al hacer un comentario En mis pláticas a diario Tú debes estar Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Fuera del templo y la religión Fuera del templo y la religión Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Fuera del templo y la religión Entre las gentes que vagan hoy Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Mi amigo siempre tú serás Conmigo siempre tú estarás Conmigo yo te llevaré A cualquier lugar Lo que te buscaré Conmigo siempre tú estarás Conmigo siempre tú estarás Conmigo siempre tú estarás Conmigo siempre un montón La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 ¡Gracias!